Estoy cerca de alcanzar mi cielo, desafiando la gravedad Nada puede detener este sueño que es tan real Vas a crecer, vas a despertar, a descubrir, para deslumbrar Voy a salir, sé tu espejo, tu voz que a lo lejos me encontró Palabras que envuelven mi corazón, como me ves, soy tú Quiero recordar que la vida es tu sueño, y ser realidad si no dejo de intentar Aunque da mucho por andar Quiero recordar que la vida es tu mano, que la lluvia no nos mojará Vamos al fuego y esta llama creche más y más Vamos a buscar sonrisas, cambiemos al modo amar Es nuestra voz la que mueve al mundo Es mágico porque estamos todos juntos La terna es la que fui Soy, soy, soy Ahora sale el sol El sol Ahora sale el sol Soy, 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 soy ¡Gracias!